Mirar las piedras Lisas por el río Blancas y serenas Me hablan todo el día Mirar las piedras Lisas por el río Blancas y serenas Me hablan todo el día Todo va a los peces Y en el cielo Y en el cielo Mirar las piedras Lisas por el río Blancas y serenas Me hablan todo el día Jó no va a los peces Chau no va a los peces Every side And we go Turn over But I'm facing And we go Turn over But I'm facing And inside And we go We are lost 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 Gracias.